Apretaditos, apretaditos, pero caben Pues es el cumpleaños de mi sobrinita, Dulce Muchísimas felicidades, Dulce Y a ver, que le sople, que le sople Y que pida el deseo de ese ruego ¡Bravo! ¡Bravo! Él no va a salir porque el cuñal dice ¡Julia! ¡Boste a Julia! Él dijo que se llamaba Julia Muchísimas felicidades, Dulce Acompañada de sus señores padres De su hermana, Paloma Y sus papás, Juanito Y pues mi sobrina, Celia, también ¡Felicidades, Dulce! ¡Bravo!